El tramo Hoy 13 de enero la iglesia recuerda a San Hilario de Poitiers. Hilario nació en la ciudad de Poitiers, actual Francia, aproximadamente en el año 315, de padres que no conocían la fe, pero que le dieron una buena educación. En el año 345, siendo ya adulto, conoce el cristianismo y se bautiza. Jesucristo se convierte en la razón del ser de su vida y se entrega con tanto entusiasmo a vivir la vida cristiana que sólo cinco años después es elegido obispo de su ciudad natal. Lamentablemente, la iglesia vivía en ese entonces momentos muy críticos. Miles de católicos e incluso el mismo emperador habían dejado la iglesia para seguir las enseñanzas de Arrio. Hilario, fiel al papa y a la iglesia, luchó valientemente por defender la fe verdadera y traer nuevamente a la comunión a los que se habían alejado a causa del arrianismo. Viendo los arrianos que el obispo Hilario era un dolor de cabeza para sus intereses, convencieron al emperador Constancio de que lo desterrara al Asia. Cuando se enteró de su destierro, exclamó «Permanezcamos siempre en el destierro con tal que se predique la verdad». En vez de limitar su acción, el santo obispo de Poitiers escribió allí muchas obras y participó en varios sínodos orientales, logrando hacer volver al seno de la iglesia a varios obispos herejes y multitud de fieles. Debido al ascendiente que iba ganando en Oriente, sus enemigos caen en cuenta de que era mejor regresarlo a su sede en la Galia. Gran júbilo causó su retorno a los creyentes, que salían a saludarle por todos los pueblos por donde el santo iba pasando. En contacto con el cristianismo en Oriente, Hilario había crecido mucho en su comprensión de la fe y de su pluma surgirán obras de una gran profundidad y sabiduría. El más famoso de sus escritos es el tratado sobre la Trinidad, escrito en el destierro, que ayudó mucho a clarificar la comprensión de este misterio en momentos en los que la fe era atacada. También explicó los grandes misterios de la fe, los salmos, el Evangelio de Mateo y otros temas que fortalecieron la sana doctrina de la iglesia en todo Occidente. Hoy cantar himnos durante la Eucaristía es algo que nos parece muy normal en la liturgia, pero al inicio no era así. Esta feliz iniciativa se la debemos a San Hilario, que fue el primero que los introdujo en Occidente. Se le atribuye haber compuesto el himno de gloria que hoy proclamamos en la Eucaristía. El Señor lo llamó a su presencia un 13 de enero del año 368. Sus reliquias se conservaban en Poitiers, pero fueron destruidas por los protestantes en el año 1652. El Papa Pío IX declaró a San Hilario doctor de la iglesia por sus enseñanzas sobre la divinidad de Cristo.